qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos con la nueva actualización de shadow bull leyes que ha llegado el pasado 5 de febrero del 2019 y bueno incluye bastantes mejoras bastantes novedades como pueden ver y vamos a proceder a actualizarlo desde nuestra envidia shield android tv cabe destacar que han incluido un nuevo modo de juego que es captura la bandera junto con un nuevo mapa y también especifica que han mejorado bastante los gráficos para una mejor experiencia recordemos que este juego ya de por sí se ve bastante espectacular y que fue desarrollado principalmente para la envidia shield android tv promocionado exclusivamente para la envidia shield android tv aunque ahora podemos disponer de este juego también en la nintendo switch y bueno también en todos los dispositivos android en general acá ya nos encontramos en el juego primeramente vamos a ver la pantalla de todas las novedades que incluye la actualización 0.8.0 y también escuchamos que hay una nueva música de fondo la última vez que entré fue por navidades y todo el lobby lo habían cambiado nuevas funciones nuevo modo jugador contra jugador por equipos captura la bandera dos equipos de cuatro se enfrentan en este clásico modo multijugador para robar al contrario su bandera sin dejar de defender la propia cooperativo para todo el juego ya es posible jugar cualquier misión del juego junto a otro shadow boom resumen de ofertas nuevas con nuevas formas de obtener oro contenido nuevo cueva extraterrestre nuevo mapa jugador contra jugador para capturar la bandera cinco gestos nuevos que son saltador rodeo relax mantarraya y comba cuatro nuevas armas legendarias que son lanzacohetes legendario amiguita ametralladora legendaria martinete pistola legendaria espectro y su fusil legendario winter mute nuevo lote de accesorios xenomorph piezas de equipo de y personalizaciones perfectas para los próximos eventos en las mejoras hemos cambiado la forma de revivir en jugador contra jugador a manual para que el jugador pueda planear su estrategia antes de lanzarse a la batalla hemos incluido nuevas modificaciones de diseño en los mapas de duelo de laboratorio en la jungla y en el almacén de nieve hemos mejorado los ajustes gráficos para ofrecer una experiencia más fluida ya funcionan las invitaciones de duelo aunque los jugadores no estén en la misma central ahora los jugadores pueden revivir a sus compañeros de equipo y obtener trofeos en dominio hemos equilibrado las recompensas de fama por galones y medallas de habilidad para que reflejen mejor los esfuerzos del jugador ahora los galones y medallas de escudos de emergencia se otorgan correctamente y hemos corregido el descifrado de hologramas para que los jugadores reciban las las recompensas correspondientes ahora los mensajes del grebio se guardan incluso después de reiniciar la aplicación como pueden ver toda esta es la nota las notas de las mejoras o las nuevas funciones que incluye esta nueva actualización 0.8.0 de shadow world legends vamos a proceder a cerrar acá este mensaje hay una notificación de un evento acá de incógnito vamos a darle acá a entendido porque ya queremos ya queremos jugar como les dije hay una nueva música de fondo bueno como podemos escuchar y bueno ya nos encontramos en en una misión aleatoria queremos subir de nivel al nivel 14 para poder continuar con la la línea principal del juego como tal ok y bueno en cuanto a las armas no las he actualizado desde la última vez que entré recordemos que acá hay que comprar las armas vender las viejitas y ver qué arma ya se nos acopla para mejorar la experiencia de juego recuerden que también la dificultad del juego y de las misiones va subiendo y constantemente nosotros tenemos que ir cambiando el nivel de daño de las armas tenemos que vender las armas viejas comprar nuevas y bueno eso ya es algo que vamos a hacer una vez que alcancemos el nivel 14 porque el juego nos va a obligar a mejorar todos nuestros equipamientos así como también nuestra defensa corporal vamos a eliminar estos enemigos acá estoy jugando con el game pack shield de envidia 2015 y bueno gozando también de unos espectaculares gráficos este juego de por sí desde su lanzamiento se ha visto espectacularmente recordemos que esto es un juego nativo de la plataforma android es decir es un juego móvil el juego que podemos encontrar que podemos obtener en nuestros celulares también cabe destacar que es un juego totalmente gratuito sin embargo tiene compras internas hace un tiempo traje al canal la primera y única compra que he hecho dentro del juego que tuvo un valor de cerca de cinco dólares o cinco euros algo así me permitió un dinero dentro del juego que son las monedas doradas y bueno también una casilla para poder almacenar y avanzar en el mismo vamos a matar acá al infiltrado no está tampoco tan difícil vamos a ayudarnos de este franco ok ya ya lo hemos eliminado y bueno la música de este nivel de esta misión también está bastante buena vamos a continuar y como les seguía diciendo que este juego siempre ha gozado de unos gráficos espectaculares para hacer un juego de android miren el brillo de los alrededores todos los efectos de luz los efectos de explosiones todo está muy bien logrado la física está muy bien logrado y aparte que es un juego que puede compararse fácilmente con un shooter de pc también agradecemos el gran sistema social que tiene que tiene el juego con ese lobby todo interactivo donde interactuamos con muchísimas personas reales donde podemos agregar amigos donde podemos socializar podemos invitar a misiones recuerden que este juego también posee el modo cooperativo y bueno la verdad que para hacer de ser de un juego móvil tiene muchas características que lo hacen resaltar ok el enemigo el infiltrado logró matarme me distraje mucho hablando pero bueno vamos a vamos a no perder más tiempo y vamos a liquidarlo de una buena vez uy pero si que come bala este enemigo y bueno estos que son bastante fatidiosos también que siempre vienen a obstruirle el paso a uno el juego pesa alrededor de un giga y recuerden bueno pueden descargarlo oficialmente desde la google play store de su envidia shield android tv y empezar a disfrutar de este magnífico shooter ok me ha ayudado ahí de la pistola tengo uno detrás ok vamos a seguir acá ok estos puzzles son bastante fáciles lo que tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacerlo rápido ver las figuras de arriba y marcarlas la cosa con el panel de abajo en el mismo orden que se nos muestra también tenemos habilidades especiales como que como la torreta que la tenemos en la izquierda y la granada que la tenemos a la derecha tenemos dos granadas disponibles estas armas secundarias se pueden usar usando los botones lb y rb que vendrían siendo l1 y r1 de nuestro game pack de preferencia ok vamos a tomar el ascensor y comenzamos a subir punto de control alcanzado ok miren el efecto gráfico acá del brillo del suelo miren el brillo de las paredes toda la iluminación está de verdad bastante lograda es que siempre este juego me sorprende para hacer un juego de android y de apenas un giga ok recuerden también como les dije al principio que este juego fue desarrollado o fue enfocado más a la chill android tv que es donde lo estamos jugando actualmente ok ahí viene el tercer infiltrado que por cierto come bastantes balas y bueno todos sus secuaces hemos hecho el uso de la torreta la torreta me va a ayudar a eliminarlo miren como le dispara pero solamente le quita 14 por cada impacto sin embargo es una gran ayuda y listo fue bastante fácil con la ayuda de la torreta siempre tenemos que estar pendientes para estos momentos así de poder ayudarnos con las armas o con las habilidades especiales ahora debemos destruir este núcleo destruye la unidad extractora de datos ok es abajo y bueno ya prácticamente tenemos esta misión lista una recarga más y listo objetivo actualizado y bueno si efectivamente hemos terminado esta misión acá tenemos otra misión también esta es bastante corta y bueno sirve también para apreciar los gráficos del juego las texturas son en alta definición este juego lo estoy visualizando en 1080p y bueno a una tasa de 60 cuadros por segundo aunque el grabador no lo está grabando a 60 pero todos los detalles de verdad se aprecian magníficamente desde la envidia shield android tv en nuestro televisor ok esta arma me gusta un poco más que la de la de la de la de la misión anterior la he cambiado si efectivamente hace más daño ok vamos a matar estos enemigos voladores que son bastante molestos y acá tenemos el asfador que este si es peligroso con este no podemos descuidarnos porque este si nos hace bastante pero bastante daño ok más enemigos ok seguimos avanzando tenemos enemigos a la izquierda al frente más cucarachas voladoras yo les digo las cucarachas voladoras son bastante fastidiosas pero por lo menos son fáciles de matar nos quedan dos ah no nos quedan tres la otra se ocultó detrás de uno listo ok vamos a cambiar a franco aquí uy este no este no tiene mucha vida listo lo liquidamos rápidamente con el franco y bueno vamos a continuar ok más enemigos creo recordar que esta es la parte final de esta misión como les dije al principio es bastante corta este es el segundo asfador aunque creo que son tres o sea que el tercero debería ser en esta parte final que es la parte circular vamos a ver si no me equivoco vamos a ver si no me equivoco efectivamente uff me vino matando el tercero como les dije hay que ser muy precavido con el asfador porque nos hace muchísimo daño vamos ya inmediatamente hemos alcanzado el punto de control estamos aquí al final y bueno tiene la la misma vida miren me llegó una invitación a arriba a la izquierda pero no la voy a aceptar una invitación online de alguien que me está invitando para pasar misiones en cooperativo de verdad que este juego es bastante entretenido y con un sistema social impecable por ahora amigos me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho apoyen el video con un like cualquier duda déjenla en los comentarios y será hasta una próxima oportunidad oportunidad o 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